De noche de día, de noche de día, you know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane, a kilómetros estamos conectando Permítame que no me estés tocando, you know I got a lot to say All these voices in the background of my brain, y me dices todo lo que estás pensando Que me imagino lo que ya estás maquimando If you wanted you could take a private plane, a kilómetros estamos conectando Permítame que no me estés tocando, you know I got a lot to say